Tiene la palabra el diputado Figueroa. Muchas gracias señora Presidenta. Bueno, particularmente ya no habiendo más asuntos por tratar y siendo mi última sesión en este sentido, quería aprovechar estos momentos para agradecerles por este año que hemos vivido en lo parlamentario creo que fue muy importante el avance que hizo esta Cámara de Diputados en relación a poder sesionar de manera virtual una de las pocas legislaturas que lo hacía y celebrar la mirada que tiene este cuerpo con respecto al trabajo que se tiene que hacer de cara al futuro. Creo que este mal que nos tocó vivir con la pandemia, de alguna manera atrás de todo el sufrimiento, que nos trajo, nos trajo algunas enseñanzas y nos trajo algunas nuevas oportunidades como es todo lo que tiene que ver con este nuevo mundo digital. Y creo que en ese sentido debemos avanzar y ser pioneros en entender que los catamarqueños, que los argentinos, ya no solo somos ciudadanos del lugar en que nos toca habitar, sino que somos ciudadanos del mundo y que estos medios tecnológicos, la computadora, el celular, nos están permitiendo interrelacionarnos con otras culturas, con otras formas de proceder y de avanzar. Yo estoy convencido de que se van a hacer grandes esfuerzos para informatizar los sistemas del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial de Catamarca a los fines de desconcentrar el manipuleo del papel y comenzar a hacer una administración verde. Creo que todo lo que tiene que ver con el trabajo institucional que se ha llevado a cabo en este último tiempo apunta a ello y el Estado debe ser un compañero de los ciudadanos en esa nueva implementación. Cuando arranqué mi labor legislativa, el primer proyecto que presenté fue justamente educación financiera en el marco de las criptomonedas y uno de los últimos proyectos que presenté fue justamente pretender declarar el interés parlamentario de una charla que se dio en este marco. Creo que todas esas son realidades innegables que no podemos mirar hacia el costado. Creo que vamos bien encaminados pensando en que eso no es el futuro, eso es una realidad. Creo que nuestros jóvenes hablan de estas tecnologías, de que hay chicos que jugando a juegos en NFT ganan en dólares. Creo que la escuela, la universidad, al digitalizarse ha dado un gran paso y en este sentido tenemos que ser inteligentes en no tener la discusión de presencialidad, sí, presencialidad no, sino que actuar en consecuencia que cuando es necesaria la digitalización, cuando es necesaria la virtualidad estar y cuando es necesaria la presencialidad hacerlo de manera física. Todo lo que tenga que ver con una administración inteligente del Estado, creo que todos los que amamos esta actividad humana que es la política vamos a estar de acuerdo. Y ya hablando de la política en sí y para comenzar a concluir, quiero reivindicar esta actividad que sin duda nos une a todos. A todos los que estamos acá nos trajo la política. Y es la actividad humana que nos hace vivir en sociedad, que nos hace vivir con raciocinio y en orden. Y cada uno de nosotros tiene que ser un peregrino de esta actividad a la que no podemos manchar. Porque independientemente de los números nominales por tras de los 41 que somos aquí, hay entre 10.000 y 15.000 personas a las que representamos y por las cuales hablamos. Y todas las veces que los legisladores que se quedan y los que vienen reformulen, formulen o retrotraigan proyectos de ley a los fines de darle bienestar a los catamarqueños, creo que vamos a coincidir como muchas veces lo hemos hecho. Acá se discute, acá se habla y acá hay ideas cruzadas. Pero entiendo que la ideologización no tiene que hacernos perder de vista el pragmatismo de las soluciones efectivas para la gente. En ese campo, si bien ya no estaré acá, creo que los que vienen, por lo menos de nuestra agrupación política de Juntos por el Cambio, van a venir a eso, a sumarle a los catamarqueños, a decir lo que haya que decir, a ponerse la vereda al frente cuando haya que ponerse la vereda al frente, a controlar los actos del gobierno, a perseguir por el imperio de la justicia. Y tengo una sensación de emociones, de felicidad y tristeza, pero creo que la felicidad gana porque es el sueño que tuve siempre. De venir a estar acá, a pesar de que te quedas yo por un corto lapso de tiempo, es a lo que esperaba. Y creo que todos no nos debemos de olvidar de eso, que todos soñamos por venir acá, pero para hacerle bien a la gente y siempre que hagamos las cosas para hacerle bien a los demás, las palabras que digamos acá se las va a llevar el viento, pero los hechos van a quedar y están en esas leyes que nosotros hacemos, las que rigen la conducta de los ciudadanos del pueblo de Catamarca. Le agradezco un montón por todo esto. No sé si volveré a estar en otro lugar, lo que fuera eso es lo de menos, lo que pasa con cada uno de nosotros. Somos un inquilino de la banca que ocupamos, pero que cuando cada uno de nosotros honra este lugar, hay catamarqueños que pueden estar mejor y eso es lo que debemos apuntar. Muchas gracias a los integrantes de mi partido, del Bloque del Pro, a los del Interbloque, Juntos por el Cambio, y a todos los integrantes de la legislatura de la provincia de Catamarca por todo lo que podemos hacer para el bienestar de los catamarqueños. Muchas gracias, señora Presidenta.